¡Fátima! ¿Tú me lo dices, amigo? Y pues yo, mi querida familia de Jalisco, mi querida familia del Charro Político y mi querida familia de los canales de los youtubers de Jalisco, estamos el día de hoy transmitiendo desde un parque de la Perla Tapatía donde nos hemos reunido junto con los jaliscienses. Esos jaliscienses que Enrique Alfaro bloquea, esos jaliscienses que Enrique Alfaro no quiere escuchar o que inclusive no quiere gobernar para nosotros, con la intención, bueno, de sumar esfuerzos y también de informarle a la ciudadanía que no está solo, que vamos a emprender un proyecto. ¿Por qué esperarnos a mitad del sexenio del gobernador? Queremos iniciar ya una revocación con la Junta de Firmas, pero también para decirles que no están solos. Queremos cuentas claras y como lo hemos dicho desde un inicio, el pueblo pone y el pueblo quita. Bienvenidos sean todos, gracias por el apoyo, gracias por la unión, lo necesitamos hoy más que nunca, que enfrentaremos, bueno, pues esta lucha contra la corrupción. Y como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima semana se estará exhibiendo peso por peso que se destina a esta entidad federativa. Y como ciudadanos debemos de exigir cuentas claras. ¿En qué se está gastando? No es posible que se invierta en lo mismo y para los mismos. Entonces, amigo Fernando, platícanos que tu colaboración el día de hoy, sabemos que has vivido actos de censura, actos de represión, y por eso hoy venimos todos los youtubers unidos a decir que la libertad de expresión aquí en Jalisco tiene que valer. Sí, muchas gracias, estimados compañeros, estimada Juncal, estimados gente, estimados mexicanos, jaliscienses, tapatíos. Y bueno, decirles que ya estamos cansados de este señor porque simplemente no acepta la crítica, no acepta otra verdad más que la suya, no acepta otra palabra más que la suya. O sea, nosotros por constitución tenemos derecho a la libertad de expresión y no es posible que me venga a mí amenazar por simplemente dar a conocer mi opinión. Entonces, eso es lo que nos detiene hasta el gorro que sí se ponga a regalar dinero a televisoras, a los periódicos, a la radio que le favorece, pero para uno nada más hay golpes, hay amenazas, simplemente con que me deje dar a conocer mi punto de vista. No voy a permitirle que nos siga censurando, ni a ustedes tampoco, porque ustedes también hoy están aquí pues poniendo mucha valentía, están haciendo ese esfuerzo de venir y también les reconozco ese esfuerzo y también esa valentía. Así que muchas gracias por el apoyo. No nos van a callar, no nos van a callar. ¡Namás! Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí acompañándonos el día de hoy, apoyándonos a que este gobernador corrupto no siga siendo de las suyas, porque estamos cantados de que él salga y diga en sus redes sociales que Jalisco está mejor que nunca en temas de seguridad, cuando es el segundo lugar a nivel nacional más peligroso para vivir y con más inseguridad. No podemos permitir que esto siga siendo así, que nuestro Estado siga siendo corrompido por este hombre. ¡Revocación! 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 ¡Revocate! ¡Revocación! ¡Revocate! ¡Revocate! se va para medios nacionales, se va para impulsar una candidatura nacional porque el señor tiene los ojos más puestos fuera del Estado viéndose como presidente y si tanto tiene ese interés pues hay que tomar la palabra pero que se largue de una vez y que no esté usando el dinero de los calicienses para estar cimentando, estar construyendo o estar usando los recursos para su candidatura. O sea, nosotros necesitamos un político, necesitamos que se gobierne desde el pueblo, con el pueblo y sobre todo para resolver esas necesidades que se tienen a corto, mediano y largo plazo. Creo que qué bueno que nos estamos sumando y estoy seguro que con esfuerzo, que con unidad vamos a alzar la voz más fuerte para que ya no sea la petición de una, dos o tres personas sino que sean cada vez más decenas, luego cientos, luego miles y luego millones para y contra de Alfaro. ¡Revocación! 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 ¿Qué tal amigos? El motivo justo de esta reunión, como ya lo han expresado mis compañeros, es justamente para que la verdad salga a la luz, porque cada vez somos más calicienses los que estamos en contra de que existan este tipo de abusos. Quizá muchos de ustedes, por justamente el miedo que llega a infundir esta imagen, que hace verlo tan, tan poderoso, es que no se atreven a expresarse. Sin embargo, sin embargo, tenemos gente que todos los días, todos los días alzan la voz, todos los días se dedican a exponer todas las porquerías que está haciendo este señor. Y sin embargo, no doblan la rodilla, están aquí de pie, estamos aquí de pie, y queremos que este proyecto, con el apoyo de todos ustedes, siga caminando todos los días. ¿Por qué? Porque este señor lo único que hace es hablar y poner al Estado como si fuera en las mejores condiciones, y ustedes, al igual que yo, sabemos que no es cierto. Es por eso que es importante que este a punta de lanza siga avanzando todos y cada uno de los días siguientes. No podemos esperar a que este señor se le ocurra y quiera y se le vaya a antojar decir que ahora sí se va a poner a trabajar por Jalisco, cuando sabemos que desde que tomó el poder no lo ha hecho. Por eso, por esa razón, es que estamos exigiendo su revocación el día de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, amigas y amigos, el gobernador se le ha pasado diciendo que está invirtiendo en los hospitales civiles de Guadalajara. ¿Cuántos de nosotros no tenemos seguridad social? ¿Cuántos de nosotros terminamos en aquellos hospitales que ahorita están vacíos? Y el gobierno de Jalisco está invirtiendo en el hospital Ángel Leaño, que es privado. Y el dinero se está quedando en manos de privados, mientras que la gente normal está perdiendo la vida porque no hay equipo, porque no hay medicinas, porque no hay insumos. A nuestros médicos nos están tratando con las juntas de 10. Mientras entregaron 180 millones de pesos para el hospital Ángel Leaño. Ya basta de esta corrupción. Tenemos números claros y tenemos números fijos. Un millón de dólares se gastó en la administración de este dinero, que por cierto, fue entregado por la federación. Por el dinero de todos los mexicanos que Enrique Alfaro dice que López Obrador no da. Ese dinero llegó al gobierno de Jalisco y se distribuyó a manos de privados, a manos de socios de Enrique Alfaro. Y eso no lo vamos a permitir. Y por eso estamos aquí. Para que no se nos quiera ver la cara. Porque aquí en Jalisco hay mucha gente que dice, no, pero en Televisa me dicen que las cosas van bien. Y hay gente que todavía tiene la idea de que el gobernador Alfaro está haciendo las cosas bien, que está haciendo obra, que está haciendo muchas cosas. Pero es momento de abrir los ojos y que se nos diga con números que las cosas no van como él dice. Y que van tan mal que hay que exigir su revocación. ¡Fuera Alfaro! 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 Enrique Alfaro llegó a la gobernatura prometiendo mentiras. Con señalamientos de nepotismo, corrupción, desde su administración en Tlaxoctus, con una gran campaña de marzo que logró engañar a los pacientes. Hace siete años lo veíamos afora del Congreso, condenando la deuda de RID a los jóvenes cuando hay 2.500 millones de pesos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y endeudó a Jalisco con 33.000 millones de pesos cuando la auditoría general de la federación ha señalado que Jalisco no ha podido comprobar el recurso público del 2019. Y sigue subiendo más recursos del gobierno federal. Prometió mejorar las condiciones del transporte público, que las tarifas no se iban a manipular conforme a tintas políticas. Lo primero que hizo fue aumentarnos el transporte público y sofocar las manifestaciones al igual que las manifestaciones con el fallecimiento de Giovanni López. Es una burla para los calicientes. Este gobernador quiere sacar raja política en contra del gobierno federal cuando aquí las condiciones están mal, cuando hay colonias que no tienen agua, luz, seguridad. Como dijo Benito Juárez, malditos aquellos que con tus palabras descienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. Y eso es lo que está haciendo el gobernador. ¡Es prevocación! ¡Revocación! 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 Bueno, yo creo que aquí estamos todos por la misma causa. ¡Fuera el faro y viva los youtubers! Bueno, antes que nada, pues yo creo que este es el inicio de una lucha que sin lugar a dudas va a ser larga, pero que al final todos estamos comprometidos con el cambio y la transformación de Jalisco. Yo creo, como ya lo comentaron nuestros compañeros y todos nosotros lo podemos observar, cómo es que Enrique Alfaro, desde que fue candidato a la gubernatura, estuvo una y otra vez saliendo a la colonia prometiendo diferentes acciones y algo que nunca ha sucedido porque él simplemente toma decisiones desde su privilegio y no pensando en el bienestar de las y los jaliscienses. Ya vimos cómo en estos dos años de gobierno a lo único que se ha dedicado es una y otra vez, como cuchillito de palo, golpetear al gobierno federal, cuando ellos no son los enemigos. Los enemigos es la corrupción, es la impunidad, es la desigualdad, es la pobreza, es el hambre. Y este señor simplemente, pues ha perdido de vista los problemas reales de Jalisco. El día de ayer estuvimos recorriendo las colonias de Zapopan y es una tristeza lo que realmente se está viviendo ahí. Y así en todos los demás municipios, porque se concentran más en acciones que no benefician al pueblo, pero que sí le dan vista para su candidatura en el 2024. Y también, no solamente eso, sino que ellos están buscando hacer negocio desde el gobierno del Estado. Ya lo dijo nuestro compañero Christopher Arroyo lo que sucedió en el hospital Ángel Leaño. Cuando tenemos centros de salud que son del Estado, que hay en los municipios y están completamente abandonados. Un ejemplo, el Hospital de la Mujer en San Martín de las Flores, que simplemente está ahí, es un elefante blanco, pero no está al servicio de los jaliscienses ni de los tlaquepaquenses. Es por ello que aquí estamos levantando la voz y que vamos a dar una lucha, pero esta lucha se requiere para todos, que todos participen, porque ya basta de abusos, ya basta de impunidad y hoy lo que estamos exigiendo los jaliscienses es justicia. Eso es lo que nos tiene reunidos y realmente les agradezco su valentía de que estén aquí el día de hoy acompañándonos, porque esto tiene que cambiar y cada uno es un pilar importante para hacerlo. Muchas gracias. Revocación, 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 lo digo de corazón. Ustedes jóvenes, nos da mucho gusto, ustedes nos están haciendo despertar. Yo les pido que no se cansen, que no tengan miedo, porque el pueblo está con ustedes. La verdad siempre nos hará libres, pero siempre con esa valentía que los caracteriza. Es todo lo que les quiero decir, no se cansen. El pueblo pone y el pueblo quita, amigos, acuérdense de eso. Pues bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy es un día importante, porque el día de hoy hemos decidido a todos los youtubers de Jalisco unirnos. Y así como ustedes nos están dando el apoyo, también nosotros nos vamos a seguir dando apoyo. Les pido que no nos dejen solos. Tenemos las plataformas, entre más público sea esto, más seguros vamos a estar todos. Exigimos justicia, exigimos respeto. Y es momento de una revocación. Es momento de una revocación. Él dijo que se iba a someter a una. Pues bueno, hoy le avisamos que los youtubers vamos a comenzar a encabezarla. Entre más público sea esto, entre más nos apoyen, mayor fuerza podremos tener. Este es un movimiento de todos y para todos. Queremos justicia, queremos respeto, que se nos tome en cuenta. ¿A nosotros quién nos preguntó si queríamos que gastara 5 millones de pesos para pagarle a Enrique Krauser y que lo pusiera en los medios de comunicación? 5 millones de pesos que pudieran haber sido implementados en otras cosas. Basta de que se beneficie a los que más tienen. Es momento de que se gobierne para todos, independientemente de las clases sociales o las zonas. Es aberrante, es horrible recorrer las colonias y que me digan que año tras año, sexenio tras sexenio, político, color, mismo partido político, hacen lo mismo y no hay un cambio. ¿A qué estamos jugando? No me voy a cansar de ir a las mañaneras para exigir cuentas claras de lo que está pasando en este momento. Eres parte de esto, eres parte del movimiento. Somos parte de todos y nos tienen que escuchar. Te pido que te unas a nuestra red de reporteros, que denuncies, que exhibas y que nosotros vamos a ser la plataforma, que estaremos alzando la voz. ¡Bravo! Muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias por el apoyo y también hacerle saber al gobernador que lo hacemos responsable de cualquier cosa que nos llegue a pasar porque ya basta de amenazas, como lo comentaba. No está en Trajomulco, está gobernando Jalisco y a los jaliscienses se les respeta. No nos vamos a dejar, ya mis compañeros aquí pusieron muchos de los temas donde está fallando y de forma deliberada para enriquecer a unos cuantos. Entonces, es momento de actuar. También, aparte de hacer videos, vamos a salir a verdaderamente demostrarle cómo es que se debe sacar adelante al pueblo de Jalisco porque su gente vale mucho, vale mucho. Él cree que valemos nada, así nos trata, pero valemos demasiado. Así que, arriba Jalisco porque nosotros no nos sabemos dejar. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues bueno, el día de hoy trajimos unas pancartas con el objetivo de expresar nuestros sentimientos porque él dice que todo está perfecto y no es así. Hemos iniciado una ruta visitando colonias, visitando espacios, visitando a maestros que no les han depositado su dinero. Pero, sin embargo, el dinero ya llegó por parte de la federación. ¿Y dónde está? ¿A dónde se fue? Pedimos de tu apoyo. Síguenos en redes sociales, síguenos apoyando y únete a esta red. El charro político visita tu colonia. Porque no te vamos a dejar solos, porque no estás solos. Los youtubers llegamos para quedarnos y estas plataformas van a ser las que van a ayudar a exhibir, a presionar a los políticos que nos hagan caso, que cumplan sus promesas. Porque no se trata de llegar y olvidar y ofender y humillar al pueblo. Se trata de respetarlo, porque no me voy a cansar de decirlo. El pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, vamos también a una recolección de firmas para empezar a invitar a las personas a que se unan. No tenemos que esperarnos a mitad del sexenio o al final del sexenio, quién sabe cómo nos va a ir. Entonces, pedimos de tu apoyo. Muchas gracias. Y un aplauso para todos nosotros que somos unos valientes. Me da mucho gusto que la juventud de ahora tenga el valor de enfrentar al gobierno. Ellos tienen sofocado a todos los estudiantes. Sabemos por qué, ¿no? Porque tienen sofocado a la juventud. Y me da muchísimo gusto que por medio de las redes sociales estén levantando la voz los jóvenes. Hay que hacer fuerza y estamos con ustedes. Para siempre y por siempre. Luchar por nuestro Jalisco y por nuestro México. Y también queremos buenos líderes en Jalisco. Personas que realmente nos representen y que no piensen que por un solo color la gente va a apoyar. Queremos gente comprometida que no venga a vernos la cara y mucho menos queremos personas que eran de otros partidos o de otro movimiento y que crean que por ponerse un color los vamos a apoyar, no. Queremos gente comprometida que siga la cuarta transformación, que siga el movimiento y que más que nada lo importante en este momento sea cambiar, arrancar la corrupción como lo dijo mi compañero Pepe Ramírez. Estos son los verdaderos enemigos. Muchas gracias y un aplauso para todos nosotros.